El final me ayudó Damian a terminar lo del pico, me faltaba ahí una misión, una ayuda. Y me ayudó el Damian. Bueno, vamos a ver con las misiones estas, tío, que me busco yo. Que no sé lo que hacer, ni dónde caer. Buah, no tengo ni idea. Venga, vamos para allá. Las misiones que hay no me gustan nada, tío. Un montón, pero no me gustan nada. ¿Dónde cae a mí? No te veo. Está guapo, ¿eh? Ah, ya te veo, ya te veo en el mapa. Ojo, me sacas 10 niveles nada más, ¿eh? 193, yo 183. He jugado poco últimamente. ¿Qué quiero hacer aquí? Tengo, ah, sí, infligir daño con armas alienígenas, claro. Eso estaría bien. Si no nos matan, claro. Voy a caer en esta casa, a ver. Vamos por aquí. Vale, he encontrado un mimetizador. Hay que caer algún arma y matar a alguno de estos. La pistola de rayos de quimera. O algo. Vale. Se oye por ahí un cofre, por ahí arriba. Puede ser que sí. Sí, un cofre. ¿He pillado algo? Sí, el cañón de riel. Le he pillado. Y el cañón de riel. Voy para donde estás tú. A ver si veo alguno. Tengo el cañón de riel. Te vas a llevar al pequeño Yoda de atrás. Qué gracioso. Tienes la skin del otro. Ahí he estado yo, ahí he estado yo, ve a mí. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ve a mí. Eh, hay peña, eh. Ojo. ¿Dónde está, tío, el pago? Tío, aquí, no te acustes. Toma, le he dado. Le he dado, le he dado. No sé cómo quiero ir. Ahora tengo que matarlo a pico. Y hay uno dentro de la casa. Tengo la pistola de rayo de quimera también. Aquí hay uno. A mí. Le he dado. Ahí, ahí no le he dado. Cuidado, que me da. No sé qué me estaba disparando, tío. Luego paso. Me están reventando, ¿ves a mí? Me revientan, tío. Ahí hay otro por ahí, eh. No me revienta. Ahí, ahí. Ya me ha dado, ya me ha dado. Qué malo soy, tío. Me matan hasta los bots. Eh, perdón. Ay. 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 Oro. Arriba. Um. Uro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están ellos, tío? Quedan pocos, ¿eh? Hay que hacer aquí un cubilete o lo que sea ¿Un cubilete o qué? ¡Suscríbete al canal! No me pongo la escopeta Podríamos poner alguna ventana Para ver... Y disparar por la ventana Si lo hago bien, eso sí lo he aprendido Pero por otra cosa... Pero por otra cosa, soy malísimo Esto es lo que me ha caído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos vuelto a ver... ¡Hemos vuelto a donde hemos dejado el Ferrari, tío! ¡Qué gracioso! Yo sigo todavía con la caña ¡Ve conmigo que si no me matan, eh! Yo me hago aquí un cubilete ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí! Pasa que el luz va a caer por ahí arriba Pero bueno Podemos abrir por aquí Abro este A ver si veo que hay luz Sí, que viene por ahí ya Hay luz Vale, hay que darle para que caiga Vale No cae, no cae Ahora Bien, bien Plataforma, pilla la por si tenemos que huir o algo Vale, cambio ahí por la escopeta Puede estar bien Cuidado, Benjamín, salte de ahí Que te encierro ¿Te va a salir o qué? Ah, vale, hay que irse Sí, sí Voy a poner al loro, eh Al loro Irse para acá Fíjalo harto Vente, vente Vente a mí Aquí a lo de la aguja A lo de la aguja Sube Sube, veja Cubilete Una no máquina Y aquí nos podemos hacer grandes No le lanzo el cubo A ver por dónde están Tengo pollos Pero no los veo Hay que estar muy al loro, eh Si no He hecho un cubo ahí Y me quedo tan pancho Tengo el cubo, eh Ahí Cuidado Me matan Bien, bien A mí Buenísima Buenísima Muy buena Muy buena Abeja Menudo crack Estamos hechos Ahí, eh Esta ha tenido que ser buena Para Para el directito Pero bueno La puedo grabar también La puedo grabar Un momentito